Vamos a bailar y vamos a gozar con mi gente Con nombre de voces, Alonso Villagorta Es un recuerdo de tu vida Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí, al final Junto a tu corazón, rayaste mi razón De vivir ya recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin más besos y agonía, yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin más besos y agonía, yo quiero morir Junto a tu corazón ¡Qué rico figura! ¡Señor Perú! ¡Así va a ser mi gente! ¡Se está armando, se está armando! ¡Claro! ¡Y tú recién que está comenzando! ¡Feliz cumplea, juzgando! ¡Ahí nomás! ¡Bella, muchachita bella! ¡Entre mil estrellas, tú eres la más bella! ¡Dime! ¿Quién puso en tus ojos, lágrimas y enojos ¡Y desilusión, y desilusión! ¡Ay, ay, ay, mi muchachita, chita! ¡Ay, ay, ay, mi bella flor! ¡Ay, ay, ay, mi muchachita, chita! ¡Ay, ay, 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 mi muchachita bella! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por quererte otra vez Marejada, marejada Cuento amor sobre mi almohada Marejada, marejada De emoción y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que empezó y se perdió ¡Tiro! ¡Alonso Villamorta! ¡Muy bien, guerrigo! ¡Señor Perú! ¡Muy bien, guerrigo!